Los sanitarios están agotados, agotados físicamente y psicológicamente. Tengo insomnio, duermo fatal y de momento el trabajo va saliendo, pero estamos agotados. Por favor, ayudarnos. Ha pasado un año, como les estamos contando, y hoy hemos querido fijarnos especialmente en ellos. Son enfermeros, enfermeras, llevan un año luchando en primera línea y los daños colaterales de la pandemia empiezan a hacerse patentes entre estos profesionales sanitarios. Agotadoras jornadas de trabajo, tensión permanente y acostumbrarse a ver morir en cada guardia a tanta gente. Está pasando factura emocional, como acaban de escuchar a los que nos cuidan. Varios estudios, además, revelan que después de un año los sanitarios están decepcionados, también tristes y enredados en una especie de espiral a la que no terminan de verle fin, María Luisa Chamorro. Tras los aplausos y el orgullo de pertenecer a los que sanan, un año después, cuando ven que muchos de los que aplaudían ahora viven ajenos a lo que sigue ocurriendo en los hospitales, afloran las heridas que ya de lejos se veían venir. Convivir con el miedo de los pacientes al que me pasará, a la soledad que conlleva esta enfermedad. Esto es grave cuando a ti te toca, cuando no te toca, eso no existe, no, esto no... A mí me gustaría que las personas que dicen eso vinieran ahí dentro donde estoy yo. Quedé cansada, hastiada, agotada mentalmente, porque la situación esta se alarga mucho en el tiempo. Nadie nos ha enseñado, pero ahora nosotros debemos vencer al miedo en cada turno. Dos estudios de investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, realizados en centros de toda España, también en Andalucía, revelan que casi la mitad de los profesionales sanitarios presentan un riesgo alto de trastorno mental a causa de la pandemia. El 14,5% sufren alguna patología mental discapacitante. Y en el peor de los casos está el 3,5%, que presenta ideas suicidas activas. Impresiona la magnitud de esta pandemia mental y también su gravedad. Un 80% de las enfermeras, según la OMS, padece tristeza. Cansados, que defraudados, dolidos, quizá. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, alerta ya de la llamada fatiga pandémica. La gente común lo vive sobre todo en lo social y lo personal, pero los sanitarios lo llevan al máximo exponente también en su vida laboral, lo que les ocasiona una sobrecarga emocional. Y hay momentos que hay que elegir, hay que elegir quién vive, y eso es muy duro. Con la enfermedad y la muerte tan presentes en sus vidas, incluida la de los compañeros perdidos y el dolor de la soledad de los pacientes, miran a su alrededor tras la opaca densidad de las EPIs, esperando en estos tiempos de espera que llegue la vacuna para todos, que llegue la responsabilidad ciudadana y que por fin la vida, con mayúsculas, se imponga a tanto sufrimiento. Yo creo que es el momento de hacer las cosas bien y no vamos a dejar de trabajar en ello para que así sea. Y porque quiero ahora volverte a ver andar y despedirme, despedirte, con un aplauso, por eso te digo cada día juntos, tú y yo, lo paramos.